La galería completa de monedas, los que están practicando con sus otros masos, y abajo la gente que ya pertenece a sus propias wheels, la cantidad de mesa, falta que llegue varias personas, el torneo va a empezar por lo visto entre una, una y media de la mañana, ya son casi las doce de la noche, no pude esperar a ver como me va, no pude esperar a ver como me va a empezar,